Continuamos con otras noticias porque hay un sitio del desierto de la Tatacoa al que dos aficionados a los OVNIs le invirtieron mucho dinero para adecuarlo como terminal de aterrizaje de naves espaciales. En un lote extendido en medio del desierto de la Tatacoa se asoman tres figuras circulares de piedras y arena. Habitantes de Villa Vieja en el Huila dicen que en este lugar se estacionan vehículos incandescentes sin placa ni volante y que aparentemente llegan de otras galaxias. Una noche estaba trabajando, eran las dos de la mañana cuando salió un aparato de por allá de esa montaña y siguió, siguió la luz, luego cuando se vio se veía como una cosa redonda, negra. Cientos de visitantes llegan intrigados para ver en persona las lucecitas altarinas y figuras sospechosas que se asoman en la terminal de naves de otros mundos, que fue construido hace 10 años y que recibe el nombre del OVNI puerto. Un señor decía que se había contactado con los extraterrestres y él venía a construir un OVNI puerto acá en Villa Vieja. La pista, que fue construida por dos ufólogos, convoca expertos y curiosos para el avistamiento de OVNIs. Un habitante de Villa Vieja asegura que tuvo un encuentro cercano de primer tipo. A las 1 y 5 de la mañana apareció una llamarada como de un metro de diámetro que venía de la parte de la cordillera oriental. Entonces a mí me dio temor. Yo dije ahora como para que esa vaina se venga encima de nosotros, eso es muy peligroso, eso es una llamarada de candela. No, aquí nos vamos a quemar todo, yo me voy, yo me voy. Alfonso dice que luego de que la bola de fuego sobrevolara el lote, identificó claramente cómo se estacionaba un vehículo. Dejamos de ver la bola de fuego grande que venía y ya vimos un bus de aproximadamente 40 pasajeros. Y a mí me dio mucho miedo porque yo dije, pero un bus volando, un bus volando casi como a 500 metros, pues yo dije, raro. Y a lo que comenzó a aterrizar, hasta que se quedó estático. La entrada al ovnipuerto es totalmente gratuita. Los lugareños seguirán ofreciendo tours y recibiendo visitantes de otros países y no se sabe si también de otros planetas.